¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Let's Play al canal Y aquí estamos con Mario Kart de la 64 Y les quiero comentarles que... Que estaba pensando traer este juego porque estaba con la versión de Wii Pero amablemente les voy a traer este lindo juegazo Porque yo tengo muchas ganas de seguir jugando juegos de Mario Y así para variar aún más el canal Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Para GooseDatePlays Para MadBelonPlays ChristianGameplays Para Sonicucha en YouTube Para Gabriel Cake Alejandro Fuentes Tony Secreto Zuka Moders Y a todos que nos ven Entonces vamos a empezar con el juego Y espero que les guste Pero sí, y el personaje que vamos a jugar Será un lindo personaje Que siempre un suscriptor ya quiere que use el personaje Y sí Entonces lo vamos a aprovechar Le damos con 100 de... No me acuerdo que era la velocidad creo Entonces... Le damos con... Exactamente Con Yoshi Así que un abrazo para Otmar González Que voy a hacerle... Lo voy a dedicarle este gameplay con Yoshi Porque es su personaje favorito Y así para que le podamos disfrutar Así que... Let's go Y que comencemos Y listo Y le damos con el primero La primera copa Por supuesto No va a hacer otra Así que... Le damos Ya No Oye, empecé mal Ya Así que le damos con Yoshi Vamos 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 Dale, 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 dale Porque nadie me puede ir con Yoshi Por favor Ojo Eso Uy, pensé que no lo iba a hacer No Ay, lo hice mal Uy, casi Para nadie Ojo Si Ojo 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 ¿Vero Vamos Eso Bueno Lo hice mal Solo Así Y se logro GG para Yoshi Oh, el segundo quedó Bowser Tercero Peach El tercero, quien más salió Wario A ver Tercero Peach, el Wario el cuarto Ah, ya, y Donkey Kong séptimo No, porque séptimo es Donkey Kong Más respeto hacia el gorila, gente Más respeto Ya, le damos entonces Uy, como que se me laggea un poquito Mucho rom cap Y empezamos No, si me traviesan Hay que arrojarse la kupa Uy Por favor, no Por favor, no Bien Lo siento, Peach Lo siento Pero Yoshi Tiene que ser primero Vamos No Uy, no No es justo Vamos, vamos Bien Bien Uh 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 Dale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buena! ¡Gigi para Yoshi! ¡Yosho! ¡Y se logró! ¡Oh, en serio! ¡Yoshi primero, Pichi segundo, tercero Bowser, cuarto Luigi, Wario Kido, sexto... Y Donkey Kong, como siempre, séptimo puesto. No, en serio, Donkey Kong. ¿Cómo tanto? No. ¡Qué feo con el Donkey Kong! ¡Qué feo quedando séptimo puesto! ¡Pucha! ¡Yo confío en él! ¡Ya! ¿Le damos entonces? ¡Kupa Troopa Bitch! ¡Y le damos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ojito! ¡Ojito, ojito! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Llegaron los huevos! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tercero! ¡Ahí! ¡Uy! ¡La pinche! ¡El Mario! ¡Uy! ¡El Mario! ¡Ah! ¡Toma esa! ¡Uy! ¡El Bowser! ¡Está al segundo! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Vamos! ¡No! ¡Un tercero! ¡Cuarto! ¡Oh, mira! ¡Ahora el Donkey Kong ya se avispó! ¡Ya no importa si al final el Donkey igual va a tener un buen puesto! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No mames! ¡Segundo! ¡Oh! ¡Primero! 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 ¡Y el Donkey Kong lo logró! ¡Sii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡El Yoshi justo activando sus hacks! ¡Oh! ¡El Donkey Kong otra vez estimo puesto! ¡En serio! Bowser, segundo puesto, tercero Luigi, cuarto Peach. ¡Sí! ¡Como siempre! ¡Donkey Kong, sexto puesto! ¡En serio! ¡Oye! O sea, yo confié en Donkey Kong, en serio. ¡Confía en él! No sé por quién tengo que apostar al gorila Calimari desierto Ya Y le damos Let's go No Toma esa Toma esa Bitch Vamos Bien Nada mal Cuidado, cuidado, cuidado Y vamos segundo en serio Aquí está Wario Vamos a esperar hasta que nos acerquemos y ya Atacamos Buena Buen trabajo Yoshi Cuidado 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 Bien, tercero Agua en el último lap Si se logra Si se logra Si se logra Ahí Bien 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 Bien, bien, bien Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Y llegamos a la meta Llegamos a la meta Ya llegamos Y GG Y se logró Y se logró GG para Yoshi Oye, Donkey Kong otra vez, una vez más por favor En serio, octavo puesto No se, no lo puedo creer Donkey Kong Último puesto O sea No es la primera vez que veo Donkey Kong Con un puesto tan último Pero que decepción La verdad Pero no importa Porque lo importante es que Yoshi Ha ganado la copa Así es Uy, que lagazo Así que Nos vamos Ir con la copa Y ver la victoria Así que Uy, esto se viene Se viene, se viene En el castillo de Peach Ahí va Yoshi ¿Quién más? Viene Koopa Viene ahí ¿Y quién más? Y Peach En serio Peach Vaya, vaya Y el primer puesto Se la gana Yoshi Así es Este triunfo de victoria Se la gana Se la gana El gran Yoshi El Yoshi Exactamente Y Congratulation Y la gana Yoshi otra vez Sí, bueno Ya Y esto es La copa De la victoria Y primer puesto Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y ojalá Que les haya gustado Así que Para que no se pierdan Los próximos Gameplays Así que Besitos Nia Para todos Sayonara Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.